Está dolido, está avergonzado, a la gente no hay que decirle más que pedirle disculpas porque ellos vienen a ver ganar a su equipo y no le hemos podido dar esa satisfacción. La realidad es que el equipo lucha, mete, hemos cometido equivocaciones, hemos trabajado mucho en la definición y otra vez tuvimos oportunidades y no pudimos concretarlas. Pero la realidad es que no nos ha alcanzado, esa es la realidad. Seguimos teniendo posibilidades y vamos a luchar hasta el final para estar dentro de la calificación y lógicamente también en el otro torneo buscar lo más alto. Es todo el mensaje que quiero darles y bueno, para finalizar, nada más decirles que el único responsable de todo esto soy yo. Yo asumo la responsabilidad que me toca y seguiré insistiendo y seguiré trabajando porque la realidad es que no nos alcanza. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.